Desde luego no podemos terminar este bloque sin recordar que la OCU ha registrado la casa de Barrabés. Le recuerdo que es el empresario socio de Begoña Gómez que se va a encontrar. Pues si van a registrar, ¿por qué esperan encontrar algo? Lo que pasa es que me temo que se han tardado tanto, no sé si van a encontrar algo, espero que sí. Espero que sí, sobre todo por el esclarecimiento de todo este embrollo. Pero es espectacular todo este cúmulo de informaciones que hay. Yo lo he dicho creo que en este mismo programa. La cuestión judicial es muy importante, por supuesto. Es muy importante porque hay que esclarecer y ver si hay consecuencias delictivas o penales que tengan que llevar a pareja de una condena. Pero la cuestión importantísima es que a estas alturas, pase lo que pase en los tribunales, la cuestión política es meridamente clara. Es decir, la cuestión política son hechos, esto ya no son bulos, son hechos que se van a dilucidar si son delito o no. No, en base a pruebas y en base a testimonios. Pero los hechos están ahí. Hay un mangoneo, un tráfico de favores que igual puede ser legal, puede ser ilegal, puede ser negocios legales o negocios ilegales. Pero que desde el punto de vista político es absolutamente intolerable. Intolerable. Y yo pienso que desde el punto legal, a nada que te lo es, tiene una pinta que huele a quemado tremendo. Qué rara la pasividad de los juzgados, un año y dos meses sin mover ficha. Sí, van lentos los juzgados, pero estos van lentos a propósito. Y luego lo que tenía que ver con el hermano, por, oye, ¿entonces todos nos podemos empadronar en Portugal y pagar menos impuestos y ya está? Viviendo donde nos dé la gana, porque es una cosa tan descarada. Un funcionario con su sueldo en Badajoz, me cago en la mano. Con la que se montó con los youtubers que se fueron a Andorra. A Andorra, por ejemplo. Que sacaron los inspectores de Hacienda, salió el ministerio de Hacienda, salieron todo el mundo en trompa contra los muchachos. Y con ese señor nadie dice nada. Es decir, yo creo que muchas veces, aparte de lo que comentamos aquí, el problema son los medios apesebrados que no son capaces de decir nada. Es decir, habéis dicho al principio, habéis dicho María José, que las subvenciones, las tal, puede ser. Pero tú te plegas, tú eres realmente periodista, tú realmente dices o dices o comentas o escribes sobre algo que es real. Si te dicen lo que tienes que decir y de la forma que tienes que decirlo, ese es el cáncer que tenemos en España. Qué interesante, por Dios, qué observación la de Alfredo Perdiguero y qué dolor, verdad, Javier Venegas, para los contadores de cosas, para los amantes de la comunicación. Si no obedeces, no cobras, no comes. Es así de simple. Este es el régimen que tenemos. Ni más ni menos, ni menos ni más. Algún día tendríamos que hablar en profundidad sobre esta circunstancia.